El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Sonzón, este tema ha sido relevante en cuanto a cifras, de ahí la importancia de las campañas de prevención. Para el caso específico de Sonzón, las cifras en cuanto a suicidios consumados, al igual que intentos, han sido altas, con relación a los demás municipios del oriente de Antioquia. El panorama de la situación de conducta suicida en el municipio, en lo general, siempre ha sido elevado. Para este año hemos tenido una baja en los casos, ¿cierto? A la fecha tenemos 15 casos de intentos de suicidio, es una reducción alta con respecto al año anterior. Sin embargo, tenemos ya un suicidio consumado. Los mecanismos por medio de los que las personas están haciendo daño, siguen siendo los tóxicos, las plaguicidas, y también la sobredosis de medicamentos. También podemos decir que continúan siendo los vínculos en la relación de pareja, los vínculos familiares, o más bien la afectación en estos vínculos, los motivos desencadenantes de estas situaciones. Es importante derribar los mitos con relación al suicidio, como por ejemplo, que únicamente las personas con problemas o trastornos mentales atentan contra su vida. Pero realmente no siempre podemos decir que hay situaciones depresivas, o que hay una esquizofrenia, o que hay trastornos afectivos. Hay situaciones o reacciones impulsivas que generan también ese tipo de situaciones y llegan a riesgos muy altos. Hay que decir que siempre que una persona ha decidido atentar contra su vida, pues evidentemente hay una afectación, ¿cierto? Pero en algunos casos hay una afectación de orden emocional y no podemos confiarnos pensando que solo quien tiene una situación muy compleja, diagnosticada ya un trastorno, es quien lo va a hacer. Hay personas que en una reacción impulsiva hacen un acto e incluso lo consuman. Los familiares, amigos o personas que hacen parte de la vida del que puede infringirse daño, tienen un papel trascendental en la atención temprana. Pero hay que conocer muy bien las personas que nos rodean, ¿cierto? Una persona que ya sabemos que tiene una situación depresiva, hay riesgos realmente. Si a la par con la situación depresiva es una persona que se caracteriza por ser impulsiva. Si es una persona que en lo general ha tenido autogresiones, entonces de niño se golpeaba contra las paredes, ¿cierto? Buscaba mecanismos para hacerse daño, de pronto el cutting. Entonces uno ya sabe que hay riesgos. Si asociado a eso, una persona, aparte de su situación depresiva, que contempla problemas para la alimentación, baja en la alimentación o en el apetito, problemas en el sueño, sí, tristeza constante, sentimientos de culpa, ansiedad muy fuerte. Y a la par con eso nos encontramos que esta persona le va mencionando y es muy recurrente que va diciendo situaciones como que la vida no tiene sentido, no sé uno para qué viene al mundo. A veces inclusive culpabiliza a los padres o familias de haberlo traído a un mundo a sufrir tanto. Si esa persona, por ejemplo, comienza a hacer como ciertos rituales o se observa que está haciendo como rituales de despedidas, si de pronto está regalando o entregando cosas en medio de unos estados de crisis. La atención médica especializada es fundamental. Por eso, ante cualquier caso, se puede comunicar a las líneas celulares de urgencias 320-688-7033 y la línea de atención en salud mental 320-688-7039.